Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanece otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Mi tautica me recuerda El irremediable color Reloj está en tu camino Porque mi vida te apaga Ella estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Pedir el tiempo en tu cara Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Música 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 Música